Soy la bestia, estoy aquí contigo Ah, no Ah, si, ya te veo Si Vale Ah, creo que voy a pillar, eh Creo que voy a pillar Pero bueno Es que siendo la bestia soy muy malo, eh ¿Cuál es este mapa? ¿Este mapa es el del laberinto? No Vale, vale ¿Cuál es este? Si aún estáis todos aquí Mira, me he equivocado Ten cuidado de mí ¿Has pillado ya? Sí Pues mira, mira, mira Es que mira como me los voy a cargar todos Ostras, me he caído al agua Voy a ver como has pillado Mira el creepster este, eh 302 Ah, me ha pillado el creepster Creepster se llama Que viene la bestia Tan 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 Ostras, me han dado un golpe A ver ¿Hacia dónde es? Eh, no, no, no corra ahí Hacia dónde la fuerza Onde debajo Anda, lo cojo Porque si Si coge A las cosas te malo ¿Voy hacia aquí o no? Sí 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 Te bajo A la derecha A la derecha Se te ve un poco mal, eh Por aquí, ¿verdad? Sí Que pilla, que pilla, que pilla, que pilla Que pilla No, no he hecho el server Toma Vale, estoy aquí preparado Para que no pase nadie Ten, 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 ten He hecho el server ¿Te he echado? Sí Ojo al salto ahí Bien Abro Queda un corredor solo Que pilla No sé dónde está, eh Voy a ir aquí a la supersala ¿Puedo entrar yo a la supersala? Sí Ah, pero yo no puedo pillar las cosas Sí, sí Sí que puedo Ah, claro Y estas están encantadas, ¿no? Sí Y con esas Son Pro, bro Vale, vale Bien, bien Me lo pongo todo ¿Está en directo? Eh, no Estoy grabando Ah Ah, vale Vale Me voy de aquí Y ahora A ver dónde está este hombre Claro, yo no puedo saberlo, ¿no? Eh, no Pero a él sí A él En la barrita de arriba le sale En la venta Por ejemplo Ah, vale Ahí está, ahí está Así que voy a ir a por él Voy a ir a por él ¿Está con armadura? No No tiene nada Me he hecho el lío, eh Sí ¿Tú lo ves? Eh, no Me he hecho el lío, me he hecho el lío, me he hecho el lío Tranquilo que no hay armadura Ostras, me lo cargo con un toque Madre mía Lo podría haber dejado que fuese a pillar armaduras y no se pudiese encontrar nada Porque he estado bien también Attrape Es E Gracias.